Pese a que hoy en día sabemos mucho sobre nuestro planeta, nuestro sistema solar y nuestra galaxia siguen existiendo un buen número de grandes misterios del universo que se antojan imposibles de desvelar hoy por hoy Es más, cuantas más respuestas encontramos aparecen nuevas incógnitas ¿Estás dispuesto a dejarte volar la cabeza y descubrir algunos secretos del universo hasta hoy bien guardados? Pues hoy te presentaremos 5 cosas del universo que deberías saber ¿Existe alguna galaxia rectangular? Hasta el momento sabemos de un buen número de galaxias en el universo conocido Sus formas son diferentes y variadas Ahora bien, ¿existe alguna algo rectangular? La respuesta es que sí La galaxia rectangular conocida como la galaxia de la Esmeralda Cortada fue localizada hace poco tiempo por un equipo de astrónomos de la Universidad Tecnológica de Australia Recibe su nombre por la extraña forma que tiene y se cree que de dicha forma se da el resultado de una coalición entre dos galaxias más grandes La extraordinaria galaxia que nace a semana la nuestra, la Vía Láctea, se encuentra unos 70 millones de años de distancia y, según los científicos, parece desafiar la ley de la naturaleza ¿Qué había antes del Big Bang? Esta es una pregunta a la que muchos científicos han tratado de dar respuesta sin éxito Hay quien habla de un gran vacío y el huevo cósmico que explotó para dar forma al universo actual Otros piensan que es como un gran muelle espaciotemporal que está constantemente expandiéndose y comprimiéndose Incluso hay teorías que postulan la existencia de universos paralelos Pese a todo, lo cierto es que esta respuesta se nos escapa totalmente de las manos ¿Es la vida originada en la Tierra? Otro gran misterio que ha servido para fabular a miles de escritores y directores de cine Sea como fuere, hay un encendido debate al respecto Hay científicos que defienden la formación de la vida en la Tierra una vez estatua o las condiciones idóneas Ya que otros postulan que se origine en el espacio y lleve a nuestro planeta a través de meteoritos o cometas ¿Qué tan grande es el universo? Esa es una pregunta cuya respuesta no somos capaces de empezar a imaginar Se estima que el universo observable tiene casi 14 billones de años de antigüedad No obstante, al estar en constante expansión se hace cada día más grande Además, el borde al que hemos llegado a mirar está a unos 46 billones de años luz Es decir, que es tan inmenso que sus proporciones reales escapan a la mente humana ¿Por qué se secó Marte? Una eterna pregunta que ronda la mente e imaginación de los hombres ¿Fue Marte un florido planeta que acabó secándose? ¿Dejaron los mercenarios a la Tierra trayendo contigo la vida? Pero algo claro es que antaño hubo ríos y lagos en el planeta rojo ¿Pero cómo desaparecieron? Algunas historias hablan de colisiones de meteoritos que destrozaron su atmósfera o la erosión del viento solar Como puedes comprobar, hay decenas de teorías muy impactantes y llamativas alrededor de los misterios del universo Es de gran desconocida Ten cuidado, no te huele la cabeza pensando demasiado en el mundo Simplemente es excesivamente grave y complejo para comprenderlo Si te gustó este video dale like Activa la campana de notificaciones Suscríbete y comparte